buenas youtube entonces este es un vídeo mientras sale la guía va ganando ley pero va a esperar un poco más para saber si sale o no sale y obviamente eso lo estoy grabando antes de que salga el el vídeo entonces esto ya no ha terminado entonces que mira una runa entonces ya he visto preguntas de runas lo primero que se mira una runa es el menestad luego el subestad y por último el set entonces primero el menestad yo que miro el menestad yo el menestad miro una regla entre el tier y el grado que determina la equivalencia entonces si ustedes están en grado por ejemplo t3 épico lo que hacen es reducir dos veces el grado épico dos veces abajo sería común si están en común pues no vale la pena pero la evolución dos grados o reliquia la evolución dos grados quedan raro y le suben uno entonces en este caso una t3 épica sería equivalente a baja 2 una t4 común en el menestad la t3 da 6.36 t4 da .6.22 es muy parecido ganarle esta pero es muy parecido eso que coloca por ejemplo la t4 reliquia sería equivalente a una t5 rara en menestad si tienen una t5 ya en reliquia pues como no tenemos una t6 se acabó también pueden subirla por ejemplo si están pensando en una t4 normal pues una t4 normal le bajan y queda una t3 épica t5 por ejemplo la t5 reliquia sería equivalente a una t4 bajamos 2 una t4 t5 reliquia pero tengo que subir el grado no tengo no posible más de grado reliquia entonces t4 t5 normal va a ser una t4 una 2 épica entonces una t4 épica ya son muy buenas t4 épica ese límite ya si es t4 por encima épica ya no tiene equivalente en t3 si es t4 normal si tiene un equivalente en t3 ya la vimos entonces eso que hace el límite se necesita dos entonces todo lo que es t3 todo t1 t2 son basura para mí pero t3 no t3 si es t3 reliquia épica o t3 reliquia se queda entonces cuando uno hace el desmantelamiento de runa lo que yo hago es proteger t4 t3 que sean épicas que tengan buen menestad por ejemplo acá pues todas se protege es t3 y t4 porque todas tienen su o t5 t3 épica t3 reliquia y t4 y t5 porque obligatoriamente tienen menestad bueno este pues obviamente tiene que ser especial ataque o ataque lo explicaré porque las dos a ver si esto pues no se protege no importa lo que sea t4 t5 se va aquí protejo una solamente una la de mayor ten resistencia el resto se va no me importa el subestad acá si no importa el subestad para esta pero para las otras para estas si protejo de nuevo t4 t5 y t3 es épica o reliquia acá lo mismo protejo todas las que son t3 pero si veis acá de las t3 debido a la dificultad de obtener una una t4 buena pero usualmente la t4 es mejor al máximo nivel la diferencia de que la trastanza es bastante ahorita la de una excepción pero es una excepción muy pero muy rara porque requieren suerte usualmente uno comienza de parrio para abajo ahorita hablaré de eso y aquí pues obviamente lo único que importa es el subestad entonces t4 y t5 o t3 es que no consigue nada de buen subestad que tenga un buen subestad por ejemplo esto es mayor no pues este es mayor ah no este es peor 6 puntos y este es mayor este está protegido porque es mayor ten resistencia es una t3 4 y no tengo una t esta se parece porque va un poquito por debajo un poquito por debajo es lo que me deja pero solamente la regla es esa y esto se va listo que sucede porque esas son así en main stat por el main stat y como lo van elevando pues la diferencia si se acrecenta las t4 superan pero al final no es tanto y por lo tanto que afecta después el subestad voy a mencionar el caso de armen ya lo había mencionado antes esta armen la estuve farmeando runas tratando de obtener una runa cada t4 la obtuve y que sucedió que la t4 de criticar la attack chance perdió pero porque perdió porque es más 9 porque alguien dirá la llevo a más 9 y es peor porque no se quedó con esta la razón por la que perdió si la llevo a t10 esta supera un poquito a esta pero es poquito no es mucho no me sale muy costoso y no tengo esto no tengo tantas piedras yo te hablaré de las piedras y porque vale la pena llevar las más 10 las que son asisos que son la razón por la que pierde automáticamente no vale la pena no es tanto por el subestad que se hizo un poco menos no lo que pierde es por main stat por subestad esta tiene crítica a stack damage y después el attack esta no automáticamente esto hace esta runa peor problema si yo hubiera subido a esta t4 y me sale un crítica a la stack chance entonces esta queda igual que esta un poco pareja puede o puede quedar un poquito mejor porque cuando lo van subiendo pues sube un poquito los subestads en este caso sube un 0.34 creo que sube no me acuerdo hay una guía de cuánto sube pero queda muy pareja y si el main stat de este es 11.44 el de este ya está fijo todos los main stat ya está fijo este es 10.56 entonces no se hubiera subido mucho porque este subió muy bien en subida ahorita te explicaré que es eso de subida queda un poquito parejo entonces si esa runa hubiera sido mejor listo todavía t3 reliquia algunos dicen es que otra t1 t3 en el dungeon no una t3 puede ser todavía mucho mejor una t4 o inclusive una t5 inclusive en este caso por ejemplo que tiene buen stat lo segundo es subestad que pasa con los subestads los subestads vienen en dos categorías importantes critical stat chance critical stat damage pero hasta máximo 3 cuando ustedes cogen una runa al nivel normal no tiene subestad al nivel raro tiene un subestad al nivel épico tiene 2 subestad en una épica sí 2 subestad y al nivel reliquia 3 subestad vienen random que sucede cuando ustedes la van subiendo a más 3 el juego sin una regla si no tiene como en este caso le agrega un subestad si tiene uno pues le agrega otro subestad así hasta que llega a 3 cuando llega a 3 de los subestads que tienen sube uno más esa reliquia automáticamente por ser reliquia ya tenía los 3 subestads que tenía critical stat chance special attack y JP game cuando voy elevando ya más 3 como ya tiene los 3 y no le agrega a uno lo que hace es subirle a uno de los que ya está en este caso le subió orquite y le salta más y lo subió 2 veces o sea fue una muy buena subida porque el critical stat damage de una runa T3 no es ese los subestads tan fijos no importa si son reliquias no importa si son si son la categoría por ejemplo vea estas son T2 no pero no está una HP recovery no pero estoy buscando pero no no y no voy a volver a hacer buscar otras runas que comprar el requerimiento pero vitalidad no tiene vitalidad pero bueno es el mismo confíen en mi es el mismo subestad o sea no cambia por ser de eso entonces que sucede si viene tener una runa T3 con critical stat damage no te garantiza tan solo que lo tiene no te garantiza que lo va subiendo eso hace que las T4 compitan porque cuando uno tiene una T4 y te sale con con critical stat chance pues automáticamente cuando aparece ya tiene un critical stat chance superior que el que que el de una runa T3 base claro si la runa T3 sube lo cual es difícil pues obviamente la runa T3 va a comenzar a ganar y a tener más potencia por último esto es lo importante cuando yo subo runas este es un personaje que le estoy cuadrando las runas yo subo de abajo arriba de abajo arriba esta pues me salió cuando ya me sale esta yo digo automáticamente cancelo todo claro tengo esta esta podría ser mejor que esta si subiendo la más 9 te sale la un critical stat chance esta no lo tiene un critical stat damage esta no lo tiene esta si esta sería mejor por poquito no digo que va a subir uva va a subir sube pero no tanto usualmente por costos porque es muy costoso subir runas yo subo primero 3 veo el primer substat de estas o si es T3 como este caso vea el critical stat damage fue 8.80 el otro subió porque subió 2 o 3 veces cuando le subí el stat si cojo esta T4 por ejemplo la subo a más 9 y en ese proceso de subida a más 9 te sale un critical stat damage supera a esta porque el critical stat damage de esta solado es 10.9 y alcanza sobrepasar este critical stat chance por ejemplo bueno acá no tiene pero donde estas acá esta critical stat damage 8.8 se tiene critical stat de 8.39 pero no esta no esta no es que no he tenido buena suerte con esta esta fue la máxima que saco entonces esta las dejo protegidas por si las dudas en un futuro tenga dinero o ya mirar dinero no dinero consigo pero problemas problema es la materia verde entonces esa es la regla voy subiendo subo usualmente 3 porque 3 es barato entonces subo a 3 miro que salga la primera pruebo otra T4 subo a más 3 pruebo otra T5 subo a más 3 y voy así bajando lo mismo acá por eso tengo esta T4 en más 3 siguen protegidas porque a más 6 vuelve a aparecer el otro substat a más 9 vuelve a aparecer el otro substat y no la lleven a más 10 y no salió como en substat así de sencillo a excepción de esta esta tiene un toque especial por eso por ejemplo acá la subí me salió crítica estaxando a 1.62 comparemos este con este 1.39 1.62 1.39 subió 0.20 y algo y es simplemente por la diferencia en T obviamente esta es una más 0 este es el primer substat que me salió pues así de sencillo esa es la ventaja entonces lo mismo pasa acá tener más crítica de Stag Damage es una T4 a nivel base pero esta subo y si me subo crítica de Stag Damage compensa por eso es que las reliquias se pueden quedar listo entonces ya tenemos que estamos buscando las 3 la T3,4 épica reliquia las T4 y todas las T5 y se suben de arriba hacia abajo todas las T5 las llevamos al nivel más 3 y sale una crítica de Stag Damage o una crítica de Stag Damage se queda y las llevamos a más 10 y se acabó más 10 o no más 10 mi consejo es lleven a las más 10 cuando cumplan esas condiciones no una T3 digamos digamos esta T3 no cumple las condiciones que buscamos la tengo de guarda porque tiene T3 pero eso no sirve entonces adquirir la crítica de Stag Damage superar esta es muy difícil requieren que te salga una Luna T5 requiere que al momento de subirla como en este caso que aparezca un crítica de Stag Chance y un crítica de Stag Damage o un segundo Stag mejor que el segundo Stag que tenga este y eso es tan difícil que al final la probabilidad de que tienen que cambiarla es tan baja que compensa el subir la runa así he subido todas todos mis personajes de aquí hasta acá ya tienen runas T10 completas por ejemplo esta ya tiene todas las runas T10 es ese de probabilidad de que suba muy poquito pues si estoy ganando Stag si estoy ganando tiempo sobre todo si estoy ganando tiempo que hacen en una runa que hacen un segundo menos ok ese segundo menos implica menos tiempo en el juego o pueden hacer otro dungeo si son muchos segundos entonces vale la pena mantener ese criterio ah no estas son runas es que estaba farmeando farmeando Harrier en Harrier no subo las runas usualmente esta la subí porque estaba haciendo eso fue son runas viejas ahí está no te dice esta ahí entre esta y esta esta tengo que llevar la más 9 y verificar que no me salga un tercer subestad bueno alguna vez lo puedo hacer venga alguna vez lo hago yes 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 la caca verde como dicen por ahí listo confirmar ya tengo tiene que llegar a dar la menos de esto y ahí quedó listo ya sabemos las condiciones en las que miramos yo a las amas vale la pena aquí lo que buscamos ahora es 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 c5 si c4 power up entonces falta todavía 10 la caca verde o caca verde que sucede con la caca verde ya y c2 bueno acá lo que yo hago es que como no quiero malgastar dinero malgastar GP malgastar esto para una runa que posiblemente voy a tener que reciclar posiblemente no significa que ya está fijo que la voy a reciclar posiblemente la recicle así pero que había visto basura se queda entonces lo que yo hago es desprotegerla vamos a desmantelar lo que ya está todo protegido revisemos por último ta 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 no hay nada perfecto c4 protegido tengo una t5 muy buena está difícil de modificar esto esto tendría que salirme con lo que pasa es que se me perrecober y me perrecober y puede cambiar me perrecober y puede cambiar dependiendo de muchas cosas tengo mucho me perrecober entonces yo le pondría esta prácticamente entonces si esta no tiene buen pero es reliquia tocaría ver el segundo subestad a ver si de pronto yo hablo una vez y salgo de dudas se me olvida son como tres o uno dos es barato aquí es barato aquí es barato o sea ver el tercer stat es tan barato que lo prefiero entonces quitemos esta esta es igual tendrá que llevar lo más bien para ver todos los tres stat y saber si es mejor esta o esta por ahora yo creo que es mejor porque tengo mucho mucho me perrecober pero bueno entonces se va simplifiquemos t4 pero no porque tengo esta listo estas dos están protegidas ya se va esta no es buena esta no tiene que superar esta la diferencia es también esta es muy alta no lo alcanza entonces esta está protegida pero esta es la más alta pero acá es donde viene en la cuestión esta es superior a esta sí 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 lo mismo que esta pero prefiero esta si tengo que equipar pues esta más 10 va a ser mejor que esta futuro muy futuro muy largo por si se necesita protegida 3 4 listo cuando ya está acabo lo que yo hago es desmantelarlas ni miro ni miro recupera un poco resulta que acá ustedes recordarán esta runa le había invertido hartísimo para poder llevar a la más 9 la inversión no se retribuye o sea si acá para llevar a la más 9 me pudo haber costado fácilmente 30 mil gaste 3 mil en un momento imagínense o sea llevarla a 3 8 a la más 9 y no me dan 6 mil pero el costo debido a lo que estoy buscando ¿qué estoy buscando? lo que estoy buscando es mejorar los stats eso es lo que estoy buscando simplemente llanamente eso por la relación costo-beneficio pues me quedo así esta también tiene que irse ah no está se queda porque está en resistent es la única que se queda y listo y ya que tengo todo definido vuelvo acá y termino y eso va para otro entonces ¿qué sucede? ¿ven la caca verdad cómo se gasta rápido? ustedes dirán pero es que el jipi y todo eso no o sea acá prácticamente voy a ganarme un poco porque hace tiempo no vendo sale vamos a vender el vamos a vender los accesorios que he conseguido no, no tengo accesorios ¿por qué? ah es que estoy close ah no he hecho hace poco lo invertí esos son los que tengo que vender sale pero no tengo muchos usualmente hago ahorita no lo he hecho pero hago palmeo lo leveo hago eso cuando ya tenga mis runas perfiladas ahí quedó los otros personajes tienen unas T4 que no subo a más 10 debido a que prefiero subir más personajes pero cuando ya tenga todos mis personajes equipados como en las runas comenzaré a pulir los que me gustan más los meta así T5 T4 T3 listo entonces eso es lo que a mí me voy a poner una ahora sí por último y esto es lo que digo de últimas del video porque es lo que es menos importante el set ¿qué sucede con el set? los sets usualmente se cuadran con este de acá pero ojo si bien se cuadran con estos solamente hay dos sets que son muy buenos cuadrar otro que no no da ¿cuáles son los únicos dos sets que vale la pena cuadrar? acá si vamos al dos totales sets el punish que incrementa daño a los que están por el 30% y el hunt que incrementa el daño a los que están por el 80% el problema es un set de 3 o sea que dan 3 piezas acá que complique las condiciones para que parezca los protejo y los dejaría sin protección no si no tiene un pulmonista subestad perdón pero los protejo que el kitaki subiendo salga dos esa es una parte importante esos dos hay otros dos sets que son interesantes y no no es Fury alguien dirá pues que Fury te da el 5% de ataque y ese 10% de daño no los bonus y los ataques son distintos resulta que incrementar en 5% el ataque no te incrementa el daño en un 5% te lo incrementan menos piénselo en 3% o 4% porque te incrementa menos porque los daños son los daños la mayor fuente de daño del juego ya lo he dicho muchas veces es el especial ataque y el ataque combinados entonces incrementarte el 5% acá te incrementa el daño en el ataque normal vale 5% ok pero si ese es el 10 o 20% del daño que haces en toda una run y el 80% del daño son las skills pues tienes que contar este y eso no es el 5% incrementa este no incremento nada entonces ese es el problema los bonus los bonus los que dicen bonus como punish es el 10% es con un daño y entonces ese sí importa porque está afectando los dos tanto ataque como especial ataque o sea estaba en un multiplicador afuera también afecta a los críticos hacen más críticos bueno también el ataque incrementa el daño crítico pero ahora eso voy o sea incrementa mucho entonces esos bonus son muy buenos una runa especial en ese sentido es rage la runa rage la runa rage que no tengo ninguna rara es una runa que es la que es la que tengo equipada ahorita en mi en mi arma te incrementa mucho el daño es brutal el daño que te incrementa problema te obliga a estar por debajo del 20% tú tú tienes que estar por debajo del 20% o sea tú coges tu HP el HP la vitalidad 7258 el 20% sería 1400 tienes que quedarte entre 0 y 1400 te quedas en fatal mejor ¿es buena fuente de daño? sí problema tienes que dejarte golpear para poder activarlo tienes que compensar o arme arme se puede quitar HP y dárselo al NMP traje con arme puedes usar la skill y decir vamos a HP y la activo fácilmente en 0 pues es fácil dejar que te golpees y no morir pero en otros es de riesgo pero técnicamente sería muy mucho daño dos runas que comencemos con con la que uno podría pensar pero Doom sería buena tenía un crítico de 8% les digo si siempre y cuando acá esté bien de acá no ¿por qué? porque acá te estás botando el el critical attack damage del 20% del 10% o 15% o de 8% al 12% que es lo que te botan substat y estás ganando 6% en critical attack damage eso es muy bueno pero si no es por este si no es por estas o sea 3% para completar esto no porque has perdido pensemos en una condición de crítica al attack damage que salió muy buenas runas serían 10 20 30 por 30% te estás bajando el 18% no da entonces ese tercer set del Furious Room es tan exacto o sea necesitas tener buenas runas acá acá igualar con este que en condiciones normales pues no te va a pasar ¿si? entonces listo eso es con respecto a los sets entonces uno no farmea sets ¿qué es que es un set? no no farmea sets uno farmea ¿qué? tier de 4, 3, 5 todas de 3 por encima de épico todo el resto que se va en caca ¿y la caca la necesita? si se necesita porque se va a gastar mucha caca mucha lo llaman caca porque es no sé por qué lo llaman caca negra pero así es como se está cogiendo mi comunidad al menos no sé si todo el youtube está así se gasta mucho y está ahorita tenía 90.000 en un directo el directo de la otra semana pues si hay consejos que quieren ver cómo uso a mi personaje pues como farmeo y todo eso por la noche el miércoles voy a estar usando a a AI en vivo en mi canal de Twitch como cuadro lo de las runas como cuadro cartas como cuadro espero por la mañana dejarlo en Zenia o cerquita de Zenia o ya ha pasado más video Zenia porque falta la misión de Jeff Quest para hacer Thanatos y en Thanatos ya tengo cómo voy perfilando el equipo cómo voy colocando cartas y etcétera 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 para adentrarme en el game listo entonces suerte y cuídense y y y Gracias.